Este hombre va a su trabajo en falda y tacones. Él es ingeniero, tiene esposa y es padre de tres hijos. Demostró que no le importan las críticas. La primera vez que Mark Bryan usó tacones fue en la universidad, cuando su novia de ese entonces lo animó a probarse uno de sus pares. Me salió natural. Para nada fue un momento de Bambi caminando sobre el hielo. Desde entonces, Mark comenzó a usar tacones, pero no los usaba mucho para salir porque vivía en un pueblo muy pequeño. Después de trabajar 20 años en una oficina, él decidió que había llegado el momento de renovar su estilo para dejar atrás el tradicional look de oficinista y probar con una nueva y fabulosa apariencia. Así fue como en 2015 llegó por primera vez a su trabajo con tacones. Era un par color rojo que combinaba con su corbata. Mark Bryan tiene 63 años y está casado con su esposa desde hace 11 años. Él es ingeniero en robótica y es originario de Texas, aunque ahora vive en Alemania. Si te preguntas qué opina su esposa sobre el estilo tan especial de su marido, debes saber que fue ella quien le sugirió experimentar con faldas y vestidos. Su esposa no solo se siente cómoda con los looks de su esposo, sino que también lo apoya por completo. Pienso que Mark se vería increíble en lo que fuera. Él usa tacones mucho más altos que los míos y sus piernas también se ven mucho mejor. Mark describe su estilo como un híbrido. En la parte superior suele usar ropa tradicionalmente masculina, como camisas, corbatas, sacos y chalecos, mientras que en la mitad inferior luce faldas, tacones y medias. Una de sus inspiraciones cuando empezó a probar con su nuevo estilo fue Meghan Markle in suits. El único momento en el que verías a Mark sin sus emblemáticos tacones sería mientras juega fútbol americano, porque también es coach. Mark ha dejado muy claro que él no se viste así porque sea gay, travesti o porque quiera ser mujer. Él defiende que la ropa no tiene género, que las prendas solo son objetos y no tienen nada que ver con su sexualidad. Su autenticidad incluso le ayudó a colaborar con algunas de las marcas de zapatos más exclusivas, como Jimmy Choo y Christian Nobutin. Aunque hay personas en internet que lo han criticado por su forma de vestir, Mark Bryan ha recibido muchos comentarios positivos. Entre ellos, los de hombres que le agradecen por inspirarlos a experimentar más con su ropa. Incluso, aunque no les interese vestirse tal cual como él. También ha recibido admiración de mujeres, quienes le reconocen que gracias a él, ahora se sienten más cómodos usando la ropa que quieran, sin que les importe el que dirán. Pienso que la vida es demasiado corta para no experimentar con tu estilo personal. Estoy lo más cómodo que he estado conmigo mismo y siento que todos merecen eso. Mark Bryan no solo usa zapatos de tacón, sino que también tiene pares altísimos. Algunos incluso son de aguja. Y los domina tan bien que todas las calles se convierten en su pasarela. Sus zapatos siempre combinan de forma impecable con sus outfits, los cuales casi siempre cuentan con una falda. Largas, amplias, tipo lápiz, como de personaje de cuento de hadas, incluso minis y algunas con aberturas súper atrevidas. ¿Alguna vez te han criticado por usar alguna prenda? ¿Qué opinas del estilo de Mark Bryan? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji del zapato de tacón para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!